Es cierto que no podemos responsabilizar a la política de una catástrofe ambiental que debe interpelarnos a todos y que merece ser atendida en forma sistémica. Pero sí es la política quien debe tomar en forma urgente las medidas que permitan a los productores recuperarse de este impacto y volver a hacer lo que mejor saben, trabajar la tierra, sembrar y producir. Estas medidas no deben quedar solo en anuncios, el gobierno debe dar un seguimiento exhaustivo a las mismas para monitorear su avance y garantizar su cumplimiento. Estamos convencidos que tenemos la oportunidad de recuperarnos siempre y cuando se tomen las medidas que la realidad marca. Para ello se necesita un fuerte apoyo a la producción a través de los reconocimientos inmediatos de los estados de emergencia o desastre agropecuarios y asistencia financiera por parte de la banca pública y privada. En particular insistimos con lo que ya hemos venido pidiendo en diversas oportunidades sobre la derogación de la circular del Banco Central que encarece el financiamiento de productores con tenencia de soja. Reglas claras que den previsibilidad a la producción e inversión. No más regímenes como el dólar soja ni medidas que dificulten el acceso a los insumos básicos del sector o incrementen sus precios. Un marco impositivo justo y que no castiga la producción. Por ejemplo, no puede ser que ante la peor catástrofe productiva con quebrantos cuantiosos se sigan recaudando las retenciones. Gracias. 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 Gracias.